¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito Sei, esto es Del Carajo TV y este va a ser un video distinto. Sinceramente llevo un tiempo bastante cansado, un poco agotado con una energía a mi alrededor que la verdad que no me hace bien. Primero no sabía bien qué es lo que me pasaba, me pasé días, en realidad hace bastante tiempo, más que días, pero pensé, pensé, pensé y un poco me saltó la ficha con el video que subió ayer Momo, Momo de la Coscu Army. Bueno, en realidad la ficha me saltó cuando él me lo contó hace un par de días atrás, que me dijo que iba a estar subiendo este video, fue como un poco el círculo, la data que necesitaba en el momento justo. Les dejo el link en la descripción por si quieren ver el videito de Momo después de ver este, claro. Después dije. Cuando me dijo entonces que iba a hablar de esto, realmente dije, loco, esa es la aposta, ese es el mensaje. Si no viste el video, básicamente lo hizo para darle fin a la terrible batalla que hubo durante tanto tiempo entre la Coscu Army y Viral. Una batalla que ya la verdad se tornó completamente oscura, muy oscura y no me refiero a los videos que se han tirado, se han dedicado, me refiero a lo más importante, a la vida real, no al show de las redes. Porque no es raro ver videos o enterarse de alguna manera por las redes que fans de ambos bandos, y estos son dos ejemplos, pasa lo mismo con un montón de bandos, que fans de diferentes lados terminaron a los golpes, incluso filmaron cómo le pegaron a uno, el robaron la gorra, cosas por el estilo, y solo por enterarse que unos eran fans de una cosa y otros de otra. Automáticamente son enemigos. Y digo enemigos entre comillas porque ya lo hablamos mil veces, no dudo que entre Viral y Coscu, por ejemplo, haya problemas, pero la realidad es que lo que ves en YouTube es un show, es entretenimiento. Entonces vuelvo a lo mismo que chicos de 12 años, 13 años, la edad que sea, se anden pegando, se anden matando, se anden robando la gorra, la remera, porque es del enemigo. Es triste, es muy triste. ¿Pero qué hago yo hablando de esto? Es simple, como comunicador o el pibe que tira las noticias de los youtubers, me siento bastante culpable de alguna manera. Creo que soy una parte de los responsables de todo lo que viene pasando. Porque hoy en este canal ya somos más de 300.000 personas, repito, 300.000. 300.000 personas que en muchísimos casos no solo responden a lo que vos decís, sino que actúan en consecuencia. Y si sembras algo feo, lo estás sembrando en mayor o menor medida en cada una de esas personas. Una cosa es hacer algún video hablando de algunas cagadas que hayan pasado, algún youtuber o lo que sea, pero otra cosa muy distinta es ponerte la camiseta del justiciero. Cebarte de más no está bueno. ¿Quién carajo es uno para andar juzgando a todo el mundo o decir quién tiene que estar dónde o cómo? No. Uno puede tener su opinión, lo cual es completamente válido, pero la opinión de uno no es la realidad. Repito una vez más, hay que tener mucho cuidado. Los que estamos de este lado somos generadores de opinión en mayor o menor medida. Y en ciertos casos, donde llaman a algunos personajes influencers, es completamente real. Influencian a la gente. ¿Y qué mejor que usar esa influencia para algo positivo en lugar de algo negativo? Estar enviando mala, 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 mala vibra. Yo, por ejemplo, lo digo sin problemas, me equivoqué una y mil veces y no solo eso, me voy a seguir equivocando. Pero a eso hay que sumarle que, claro, como hablo de otros, mis errores valen 100 veces más. Porque, claro, si hablo de otros, tengo que ser perfecto, si no, no puedo decir nada. Y en parte tienen un poco de razón si volvemos a lo que decía de juzgar. Es que no importa quién sea yo o, por ejemplo, cualquier otro youtuber. En mi caso, estoy cansado de sentir que juzgo a la gente sin tener ningún poder sobrehumano para hacerlo. Por ejemplo, esto viene a cuento. El otro día me crucé con Marito Baracus, el youtuber, a quien muchas veces juzgué por cuestiones del pasado, apresuradamente, sí, y me equivoqué, más de una vez. Incluso llegué a pedirle disculpas públicamente, creo que fue en Twitter, no me acuerdo, porque, repito, yo estaba equivocado y me hice cargo y hoy está todo muy bien con él. Un poco con él, y entre otros diferentes casos, aprendí o fui aprendiendo que controlar los impulsos cuando alguien es una persona levemente pública o como quieran llamarlo, es muy importante. Me imagino que los que me siguen hace mucho habrán notado un poquito un cambio en algunos de mis videos o en la forma de comentar ciertas cosas. Llevo unos cuantos meses ya intentando informar de otra manera, un poco fuera de las noticias. A ver, quiero decir, yo no soy el protagonista de las cosas que cuento mayormente, yo simplemente soy un mensajero. Pero por sobre todo lo que me estoy dando cuenta es que cuando uno dice una u otra palabra puede terminar desencadenando un montón de mierda que, por más que uno no la vea, sucede. Y yo personalmente no quiero ser más partícipe de todo eso. Basta de guerras y basta de peleas que en la mayoría de los casos son boludeces. Pero por sobre todo, basta de utilizar a los pobres pibes como escudo o como soldaditos que van a pelear las batallas. Lo digo una vez más, por mi parte, si acabó no voy a ser más partícipe de todo esto. Y una vez más, esto no significa que yo no vaya a hacer más videos hablando de ciertas cosas, no. Lo importante es aprender cómo comunicar las cosas de la manera correcta. Por otro lado, tampoco quiero recibir más amenazas, ataques, insultos, que en el 99% de los casos es muy triste porque son los fans los que se hacen eco de cosas que en algunos casos ni siquiera los youtubers se hacen cargo. Y en otra parte, son los mismos youtubers los que no lo hacen ellos, sino que mandan a sus seguidores. Y entonces viene un pibe que ves la foto, tiene 10 años, 11 años, diciéndote que te mueras. Y es triste. De alguna manera te rompe el corazón porque sabés que es un chico que está completamente manipulado por su ídolo. Pero otra vez, vuelvo a lo mismo, me hago cargo porque según como he informado algunas cosas, en parte, claro que es culpa mía. Y lo repito una vez más, me voy a seguir equivocando, me voy a equivocar una y mil veces como me equivoqué en el pasado. Y seguiré pidiendo perdón como pedí perdón muchas veces. Pero más allá de eso, lo que también quiero que les quede claro es que más allá de las palabras y cosas que por ejemplo yo he recibido, y esto también lo hago un poco extenso a otros que también les ha pasado, bueno, le está pasando a Momo ahora con este video porque no todo es respuesta positiva, yo no me voy a caer, al contrario, voy a seguir trabajando para ser mejor. Por más que un montón de gente no le importe, no le interese o bueno, en su defecto me quiera ver mal. Como les decía recién, ayer después del video de Momo hubo gente que se ofendió, otros lo llamaron hipócrita, obviamente hubo muchos buenos comentarios, pero había comentarios nefastos. Incluso gente del otro bando hizo historias en Instagram atacándolo. Pero tiempo al tiempo, el mensaje de Momo es el mensaje correcto. Pero tiempo al tiempo, el mensaje de Momo es el mensaje correcto y hace falta mucha madurez y muchos huevos también para decirlo. Porque por dar un ejemplo podría ponerse hasta en contra a sus colegas más cercanos, uno nunca sabe cómo lo pueden recibir, pero alguien tenía que decirlo. Y yo no solo lo apoyo completamente, sino que me comprometo públicamente a hacer todo lo que esté en mí para tratar de ser mejor comunicador. Quizás me cueste más o menos tiempo, no lo sé, pero me lo propongo. Así que si alguna vez me equivoqué, me manejé mal, te herí, a vos que estás del otro lado, por ejemplo, o lo que sea, yo desde acá te pido disculpas. Soy un fiel creyente de que la vida es un aprendizaje constante y nunca es tarde para hacer ciertos cambios. Espero que el video que hizo Momo, que de alguna manera desencadenó este, siga desencadenando una línea de videos de otros youtubers. Estaría bueno que se arme una especie de ola que frene un poco con toda la mierda y empiece a tirar un poco de energía positiva, porque al final es eso, uno no se da cuenta pero estás tirando malas vibraciones al mundo y eso vuelve. No sé, quizás estoy añorando algo muy lejano y muy difícil, pero bueno, sería lindo. Espero que se haya entendido el mensaje, sin mucho más para decir. Juanito 6 por acá, gracias por ver el video y nos vemos la próxima. Paz.